Siempre está lindo y es bueno defender, por así decirlo, lo nuestro. Por ahí es algo que muy poquito se ve, lo que es el chamamé y por ahí la música característica. Y siempre tratando de defenderla y de mostrarla con orgullo, ¿no es cierto? Sos un chico muy joven, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 22 años. ¿22 años? 22. Mirá que ya tenés un conjunto, ya estás consolidado como músico. Tal cual, sí, gracias a Dios hace alrededor de unos 12 años que tenemos una formación. 11, 12 años que tenemos una formación. ¿A qué edad arrancaste a tocar el acordeón? Y en realidad fue, no quería saber nada, como todo nenito, quería jugar y qué sé yo. Y bueno, mi papá por un trabajo, un señor fue y le dice, no tengo plata, tengo un acordeón, para apagarte. No me digas. Y le dice, bueno, déjamela, algún día, capaz que mi hijo se le dé por tocar. Y así me mandaba allí, iba a la cara larga, no quería saber nada. Mirá que le dije. Y bueno, me mandaba a aprender y bueno, hasta que por allá agarré la mano, digamos, y fue muy lindo, digamos. Le agradezco a mi papá por meterme en esto, porque es algo muy sano, es algo muy nuestro, muy rústico, por así decirlo. Es salir a tocar, compartir con gente buena, con gente honesta, que por ahí muchos dicen que por ahí uno va a una gineteada, que es donde nosotros por ahí solemos andar más seguido. Y donde la gente tiene el cuchillo en la cintura, pero para comer un pedazo de asado, por ahí no es cierto, viste. O sea, es tradición. Para lucirlo, claro, es tradición, es algo, la verdad que es algo muy lindo y bueno, gracias a Dios hace bastante ya que venimos. Y con buenos resultados también, porque por ahí el conjunto anda bien y andamos mucho, queremos decir, por ahí. Y se los puede escuchar a través de la radio también, ¿no? Tal cual, mi papá tiene programas de radio, mi papá es bueno, Gustavo González, por ahí mucha gente ya nos conoce. De pasos te digo, ponele, no sé, bueno, vos conocés el programa de gineteada que está los sábados al mediodía. Sí. Viste que hay un nenito que entra caminando, que hace sonar el taco y agarra el acordeón. Esa era yo cuando tenía... Ah, ese sos vos. Ocho años. Sos el de la presentación. De Tierra Gaucha, así es. De Tierra Gaucha, mirá vos, acá tenemos al niño que camina en esas imágenes de Tierra Gaucha, un programa tradicional de los sábados en el once, donde, bueno, una, ese, después lo vamos, si tenemos la oportunidad, lo mostramos, que se ve todo un fondo negro, un niño que va caminando y que toca la correa. Da miedo lo primero, viste, porque escuchar el río no se ve nada. Che, pero, sí, digamos ahí, bueno, gracias al colo, mi viejo había comenzado con el colo ese programa y, bueno, por razones de tiempo, ¿no es cierto? Y de trabajo, para ahí no se pudo seguir, así que, bueno, saludamos también al colo y a toda su familia. Bueno, y haces chamamé y otros géneros. Tal cual, hacemos, bueno, ponele, este año recién, por ahí, me resiente la incorporación de la parte tropical en el show, por así decirlo. Qué bueno. Pero hasta el momento veníamos con todo lo que sería chamamé y ritmo característico, que ahí es como te explicábamos, como hablábamos, que es todo lo que es paso doble, fostro. Qué lindo. Esa rama de música más vieja. Imagina las fiestas que se deben armar. Es lindo, la verdad que es muy lindo por ahí, es una satisfacción hermosa por ahí, cuando vos ves que a la gente por ahí le gusta lo que uno hace. Claro. Tenemos las imágenes de Tierra de Gaucha. Vamos a compartir esas imágenes que estábamos comentando recién, la presentación de este programa y que... Ahí está. ¿Cuántos años tenías? Y ahí tenía ocho años, no sé si me equivoco. Chiquitito. Sí, sí, te he hecho años. ¿Cómo hacías para levantar ese acordeón? Qué bárbaro. Tal cual. ¿Y ahí ya sabías tocar? Y sí, porque ahí toqué en realidad un tema. ¿Ahí tocaste? Sí, toqué una presentación de un tema, pero igual eso era como que muy reciente, digamos, lo aprendido. Pero si se lo ve, me costaba un montón. Pero bueno, por el colo y por mi viejo, ¿qué fue que fuimos a hacer eso? Bueno, vamos a decirle a Tierra de Gaucha que ya es hora de hacer una... De actualizarla. Claro, ya tenés un conjunto, escuchame, ya es un músico consolidado. Es impresionante la cantidad de gente que me... no te digo por ahí, que me conoce. Porque esto es así, pero mucha gente por ahí como que te reconoce cuando vos decís... O bueno, vos no sos el programa, sí, pero era así, sí, pero me tenía que crecer. Qué bárbaro. La verdad que no, es algo muy lindo y mucha gente, la verdad que en todo Entre Ríos por ahí es... Por ahí cuando digo, yo soy el que aparece o cuando sale en la charla se quedan como sorprendidos. Qué bueno. Bueno, ¿vamos a escuchar algo de música? Buenísimo, dale. ¿Con qué arrancamos? Y si te parece voy a hacer el tema ese que arranco ahí. Dale, me encantó. Buenísimo. Buenísimo, ya. 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 La Pena del Acordeonista Es un tema muy lindo, la verdad que... Primero, ¿qué conexión te veía así con los ojos cerrados con el instrumento? Y digo, ¿cómo no dejar conquistarte por ese instrumento que la verdad que tiene un sonido tan imponente, no? Sí, la verdad que sí, yo digo que el Acordeon por ahí es uno de los instrumentos... No digo que sea difícil, por ahí debe ser difícil, pero por ahí si te gusta es distinto. Lleva mucha dedicación. Sí, lo cual por ahí lleva mucho tiempo de ensayo. Claro. Un cierto tiempo invertido y digamos es un instrumento muy nuestro también, digamos, algo muy... De la zona del litoral lo que... Qué lindo. La que van mandando, digamos, es el Acordeon en lo que es toda nuestra zona y es un instrumento hermoso, la verdad que es como vos decís por ahí. ¿Y esta noche, por ejemplo? ¿Ustedes te agarran y te dicen, che, tocate algo? No, no, por ahí no. Justamente ayer festejamos el cumpleaños de mi papá, ¿viste? Ah, mirá vos, feliz cumpleaños. Y bueno, estábamos en la mesa al mediodía, eh, tocá algo, dale, tocá, empezaron algunos, ¿viste? Y como que ya por ahí querés disfrutar, querés ser parte de los invitados también, ¿viste? Claro. Así que no, pero ponélo bueno, no creo. Compartimos nomás en familia, ¿viste? Qué lindo. Y tranquilo más. Buenísimo. Como es joven, por supuesto, me imagino que le gusta la cumbia, ¿no? Y decidió con su grupo también allornarlo y esto también está bueno porque el Acordeón forma parte de la música tropical. La verdad que sí, es la acordeón por ahí en lo que es la cumbia santafesina, es lo que más, la acordeón es la que va mandando también, digamos, porque por ahí todos los grandes músicos santafesinos son, como decirte, digamos, acordeonistas y son los dueños de los grupos en muchos de los casos y es un instrumento muy particular. La base, ¿no? Sí, es como decir por ahí, toco cumbia y no sé. ¿Cómo pensar los palmeras sin su acordeón? Un ejemplo o algo así. Claro. Así que sí, es verdad, digamos, y bueno, como te digo, por ahí es algo fresco, por ahí reciente que hemos incorporado, así que. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? No, la verdad que muy bueno, por ahí hemos ido a lugares y por ahí íbamos con el Chabamé nomás y por ahí la gente te decía, bueno, ¿qué quieren bailar? Uno preguntaba, por ejemplo, cumbia, decían, bueno, cuando tocábamos, cumbia, ¿qué es el Chabamé? Buenísimo, ¿vamos a escuchar algo? Dale, nos llamamos. Bueno, no sé, ¿qué más cantar vas a cantar vos? No, yo no, vamos a dejarlo instrumental. Ok, hago un par de introducciones, te parece, instrumentales, si te parece. Dale. Tipo cumbia del recuerdo. Tipo cumbia del recuerdo. Tipo cumbia del recuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a decirle a la gente, aquellos que quieran contratarte, contratarte a donde te pueden encontrar, a través de las redes sociales, como hace la gente. Buenísimo, bueno mi nombre, como te decía el nombre es el conjunto, sería Corcho González, por ahí hay videos en YouTube, tenemos el Face también, Corcho González. Y bueno, los números serían 0343-155-121-391 o el 155-023-781, que son los números que maneja por ahí mi padre. Me despido con un foxto, ¿te parece? Dale. Es una música característica, digamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!